La familia del director José Ángel García, padre de Gael García Bernal, está indignada con su viuda. Se hizo selfies junto al féretro abierto y las compartió así en las redes sociales. Vamos a México, Magali Ayala, nos tienes esta polémica, cuéntanos. Antonio, además uno de los hijos del director de escena destapó en pleno funeral que ni Gael García ni él lograron entablar una buena relación con la viuda de su padre. Velando al hombre que más me ha amado en mi vida. Es el pie de foto que escribió la modelo Bella de la Vega, de 40 años, en una de las tres imágenes que compartió en sus redes sociales junto al ataúd abierto de su fallecido esposo, el director José Ángel García, quien murió el pasado viernes a los 70 años, víctima de fibrosis pulmonar. Subí esas fotos porque mi esposo, cuando estaba en su agonía, me dijo, tú tomas una selfie y la pones en Facebook, para que como si yo todavía estuviera allí. Las otras dos fotos al lado del féretro parecen selfies, imágenes que levantaron críticas entre el público y familiares. Emilio, de 20 años, hijo menor del director, rechazó el hecho en la funeraria. Ya vi sus selfies, bueno, pues sí, yo ahí no estuve tanto como que de acuerdo con eso. Yo conocí a mi padre y yo realmente pienso que él no le hubiera gustado para nada todo eso. Horas más tarde, la viuda del padre de Gael retiró las fotos de las redes sociales ante la incomodidad de la gente, especialmente por el reproche de una sobrina del director. Yo nunca, nunca, nunca imaginé que iba a ser una cuestión mala o morbosa, perdón. En un momento de shock, boom, subo la foto y después, ¿qué hice tú? O sea, eso fue un lapsus. En la misa de cuerpo presente asistieron tres personas, entre ellos la viuda y el hermano de Gael. Ambos se veían distantes. La relación que tenía esta señora con todos mis familiares como que no ayudó mucho a que tenían ganas de venir. Desde la primera vez que convivimos Gael y yo, después de que se dio a conocer la relación con mi papá y de Margarita, sí fue como una vibra como un poco negativa. Pero la viuda dice lo contrario. Y yo tenía celos de que yo fuera la novia de su papá. Antonio, según la viuda del director, ninguno de sus dos hijos estuvieron al tanto de su salud, aun cuando, según ella, Gael García estaba en México, cuando sus pulmones ya no podían más. Y según ella, él nunca lo visitó. Vaya situación. Gracias por esa información, Magali. Gracias. 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 Gracias.